Tengo que olvidar Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué seguir soñando? También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue al frente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito a mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Y brindemos por ella Yo te invito a mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal pague en ella Yo te invito a mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal pague en ella Yo te invito a mi amigo Que compartas mis penas Y que toque la banda Aunque mal pague en ella Aunque mal pague en ella Y que compartas mis penas